¡Aquí está! La canción que vamos a tocar en este momento se llama Cuanta Gente. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento. La canción que vamos a tocar en este momento.